Se suma al nivel de inversión que se está realizando en la infraestructura educativa, desde jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, ampliaciones en cada una de ellas, refacciones. Hoy sumamos 8 escuelas técnicas con aporte de Nación para desplegar en todo nuestro territorio provincial. En Rosario, en Santa Fe, en Reconquista, en Frontera, en Sunchales, en Suardi, en San Guillermo y en Centeno, son las 8 primeras licitaciones que se abren a partir de ahora con la expectativa de tener buenas ofertas y de poder estar en obra, sumándole a la educación técnica la posibilidad cierta de incorporar edificios, edificios modernos y edificios con el equipamiento acorde a lo que deseamos sigan siendo nuestras escuelas técnicas, las que preparen de la mejor manera a cada uno de nuestros chicos y nuestras chicas para su inserción laboral, para aquellos que quieran seguir una carrera terciaria o universitaria de la mejor manera.